Las autoridades del Ministerio de Salud Pública a través del jefe de esta cartera, Jorge Villavicencio, aseguraron que no existen despidos masivos. Por otro lado, el viceministro de esta cartera, William Sandoval, indicó que los salubristas sí tienen sus pagos al día. El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, aseguró que de los casi 15 mil trabajadores temporales, no se está despidiendo a nadie. Si no se hace un análisis sobre si se renuevan los contratos o no, Villavicencio negó despidos masivos. Nosotros tenemos de manera temporal cerca de 14 mil trabajadores, nosotros en ningún momento estamos en principio despidiendo. Los contratos terminaron, hay angustia porque hay algunos contratos que ahorita se tienen que renovar, pero ese es un proceso que se está iniciando. Sí hay algunos trabajadores en algunas áreas especiales del ministerio donde posiblemente no han cumplido con lo que está pactado en el contrato. Y esos contratos, bueno, se van a renovar. Pero esos no son, digamos, despidos masivos y tampoco se va a quitar una cantidad de gente de manera masiva, sino solo a aquellas personas que no hayan cumplido. Yo hablé hoy con el hospital general San Juan de Dios, con el hospital Roosevelt, con el hospital de Occidente, para saber si de repente habían tomado alguna medida. Y la información de los directores es que no han despedido absolutamente a ninguna persona y tampoco han rescindido contratos. El viceministro administrativo financiero del Ministerio de Salud, William Sandoval, aseguró que la cartera ha pagado los bonos de antigüedad y que hasta ahora se ha honrado el pacto colectivo firmado con los salubristas. Nosotros en el año 2012 hicimos efectivo todos los compromisos asumidos por este gobierno, básicamente pagando el bono de antigüedad real desde el 2011 y parte del 2012. Para el 2013 se tiene contemplado pagar el complemento del mes de julio al mes de diciembre del bono de antigüedad real. Este se va a hacer efectivo en el mes de febrero del presente año. O sea, estamos cumpliendo a los trabajadores todos los compromisos asumidos en el pacto colectivo, estamos cumpliendo y honrando todo el proceso suscrito. Pero lo más importante de todo eso es que lo estamos haciendo con un presupuesto en el cual lo estamos reorganizando de manera de cumplir con ese tipo de compromisos en beneficio de la familia salubrista del país.